El presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto con el que se promulga la nueva ley de amparo, con la que se habrá de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos. La adecuación del marco jurídico sigue su marcha. Con nuevas y mejores leyes, juntos estamos moviendo para bien a todo el país. Me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo. Al promulgar en Palacio Nacional el decreto por el cual se publica la nueva ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El jefe del Ejecutivo Federal celebró que el Honorable Congreso de la Unión haya aprobado el proyecto de decreto por el que se expide esta nueva ley. Este es, sin duda, uno de los avances legislativos más relevantes de los últimos años. Porque moderniza y vuelve a poner a la vanguardia a una de las figuras jurídicas más prestigiadas de México. Dijo que esta nueva ley es un mérito de todo el Estado mexicano. Es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones que nos permitan consolidar el Estado constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos. El juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad. Hoy se renueva y revitaliza cuando centra su atención en el ser humano, su dignidad y los derechos que le son inherentes. Entre los cambios que se concentran en esta nueva ley de amparo, el presidente de la República destacó que primero se amplía la esfera de protección a los derechos. En adelante, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país se aparte. Otra innovación de la nueva ley de amparo es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federal para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público. En suma, expresó, corresponde a todas las autoridades del país hacer de la justicia, la legalidad y el respeto de los derechos humanos una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano. Con un ánimo renovador y en colaboración con las principales fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil seguiremos avanzando y seguiremos buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos. Raúl Sanel y para Noticieros, Nuestra Visión.